Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de comenzar los invito rápidamente a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. El dictador Nicolás Maduro acusó de estafadores a los países que donaron para atender a los migrantes venezolanos. Este martes se celebró una conferencia convocada por el gobierno español y la Unión Europea con el objetivo de brindar ayuda económica a las comunidades de acogida de los más de 5 millones de venezolanos desplazados. Antes de continuar con esta información los invito rápidamente a comentar y a dejar un like para apoyar a este equipo investigativo. También es muy importante su opinión. Muchas gracias. El dictador Nicolás Maduro calificó este martes de club de estafadores a los países que donaron 2.790 millones de dólares para apoyar a los migrantes y refugiados que salieron del país caribeño huyendo de la crisis política y económica generada por el régimen chavista. Hoy hubo una reunión vía conferencia para hablar de la migración en Venezuela, de un club de estafadores que utilizan el tema de la migración para hablar mal de Venezuela y para reunir dinero para robárselo. Es un club de estafadores, así que declaró Nicolás Maduro en una reunión telemática con la Comisión Presidencial para el COVID-19. La conferencia fue convocada por el gobierno español y la Unión Europea, con el apoyo de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones, con el objetivo de brindar ayuda económica a las comunidades de acogida de los más de 5 millones de venezolanos desplazados. Maduro interpeló al presidente de Colombia, Iván Duque, uno de los asistentes al encuentro de donantes, a quien acusó de dar su carota y hablar de migración venezolana, al tiempo que dijo que es Venezuela quien asume la responsabilidad de los retornados. Según el régimen, más de 50.000 venezolanos han regresado al país caribeño durante la pandemia del COVID-19. Sobre este retorno, Maduro mencionó que se debe a que están huyendo de los gobiernos de los 17 países que componen el Grupo de Lima, a quienes también calificó como un club de estafadores políticos. Por su parte, la vicepresidenta ejecutiva, Delsi Rodríguez, aseveró que la reunión es mentira, apenas son mecanismos para robarse el dinero. Rodríguez apeló a que Venezuela está atendiendo a los migrantes y que no ha visto ni un centavo para la repatriación. Dos participantes en la conferencia, entre los que hubo más de 60 países y organismos internacionales, abogaron por una salida democrática y una solución pacífica a la crisis venezolana que debe pasar por unas elecciones presidenciales libres. El alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, explicó que la donación irá para ayudar a la ayuda humanitaria dentro de Venezuela y para los países de acogida y será cada nación participante en la conferencia la que decida el destino final. Las ayudas que lleguen directamente a Venezuela para gestionar en el país la crisis humanitaria serán canalizadas a través de las agencias correspondientes de la ONU y de la Cruz Roja. ¿Qué opinan de esta información? Rápidamente, nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. Recuerden comentar y dejar un me gusta. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día.